Ay, baby Liz, Tomasa del Real, neo perreo, alerta de perreo, se juntaron a la ma puta de Chile a perrear, por el money money, no bro. I'm gonna buy my new ass, with the money de la puttería, I'm gonna fake my pussy so wet, for the money de la puttería, I'm gonna buy my new ass, with the money de la puttería, I'm gonna fake my pussy so wet, for the money de la puttería. Sex, suspending, making money, sexting Tu puta para papi, no te arrepientes Freaking nasty, plastic, treta, culo, culo Yo no tomo, tomo, yo disimulo Y no soy weona, yo soy culona Yo no me togo, daddy, I'm from Amazonas Tienes dinero, pagué primero Y yo te rompo con este culo nuevo He's born, he's rich Me quedo con el que sea más free Mi puta en la noche, en la putería En Koreatown, de noche y de día He's born, he's rich Me quedo con el que sea más free Mi puta en la noche, en la putería En Koreatown, de noche y de día I'm gonna buy my new ass With, with, with the money De la putería I'm gonna fake my pussy so wet For the money, de la putería I'm gonna buy my new ass With, with the money, de la putería I'm gonna fake my pussy so wet For the money, de la putería Come en el olifant Tu amor, mándamelo por PayPal De la cama, tú elígeme el disfraz Pero pa' eso me tienes que pagar De la stretch, wet image Big lashes, I'm a mess Zapatos de mierda, me dolen los pies Me soco con uno de 20 y uno de 100 Se pone celoso, ahora me saca foto Hola yo me peloto, ganando más que otro Se pone celoso, ahora me saca foto Bien duro yo te pongo Te he buscado otra y no contesto El coreano es armenio Ellos tienen el dinero Bien duro yo te pongo Te he buscado otra y no contesto El coreano es armenio Ellos tienen el dinero I'm gonna buy my new ass With the money, de la putería I'm gonna fake my pussy so wet For the money, de la putería I'm gonna buy my new ass With the money, de la putería I'm gonna fake my pussy so wet For the money, de la putería Ya tú sabes, esto no es una competencia, puta Aquí todas venimos a hacer dinero